La reducción de los accidentes de tráfico dentro del casco urbano es el contenido más visible del informe sobre la actividad de la policía local durante el año 2009. El control de la circulación rodada es competencia exclusiva de este cuerpo de seguridad, cuyo jefe accidental atribuye la reducción de la siniestralidad a las obras que afectan al tráfico, como los reductores de velocidad, las narices de las esquinas o las controvertidas rotondas. Yo tengo que insistir porque además creo en ello y si no, pues no lo diría, sinceramente, es todo lo que se ha hecho con el tema de rotondas, de reductores de velocidad, porque eso ha ayudado mucho, no ha sido solamente eso, pero ha ayudado mucho en la reducción de la siniestralidad. Esta memoria anual del servicio se viene realizando desde el año 2002 y ya había revelado una importante reducción de los accidentes a partir de 2006, pero en el año 2009, al cual corresponde este informe, el dato es muy relevante porque se produce un 20% menos de accidentes que en el año 2008. Bueno, venimos reduciendo la accidentabilidad desde el 2006 hasta aquí, pero este año ha sido un año trascendental en el tema de la bajada de accidentes. La memoria recoge datos como el estancamiento del parque móvil, se compran menos coches, la ausencia de accidentes mortales y la desaparición de puntos negros, como la Plaza del Arenal. La estadística revela que cuanto más accidentes se producen es cuando hay más tráfico, los viernes a mediodía y cuando menos los domingos. De las 475 calles que hay en la ciudad son 10 las que tienen más siniestros, las que más la Avenida de la Constitución, a la que siguen Arroyo Mina, Avenida de Herencia, Rondilla de la Cruz Verde y otras. La mayoría de las veces los accidentes solo producen daños materiales, casi siempre se producen por no respetar las señales de tráfico y las preferencias de paso. Un ceda al paso, un stop o sobre todo los alcances, los alcances entre vehículos, en horas puntas, un despiste, alguien que para en un paso de peatones y llega otro vehículo por detrás, un conductor despistado y le da por detrás, bueno. Ha salido en estacionamiento, por ejemplo, pero suelen ser alcances y sobre todo eso, el no respetar las señales de prioridad en los cruces. El tráfico es la principal competencia de la policía local, pero también hay otras como la seguridad ciudadana. El dato, en este caso, es que en todo el año los vehículos de este servicio de vigilancia han recorrido una media diaria de 214 kilómetros, es decir, un total de 235.000 kilómetros. Otras competencias se refieren al control del mercadillo, la retirada de vehículos abandonados, la eliminación de los grafitis, los atestados y la prevención de delitos, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía. Como ven, no solo la policía local, como algunos críticos dicen que solamente nos dedicamos a denunciar, no es verdad. Tienen una tarea importante que va en beneficio de la ciudad y sobre todo de los ciudadanos y ciudadanas de Alcázar de San Juan. Otra de las tareas que se ha impuesto la policía local es educativa. Se trata de los cursos de educación vial que abarcan a escolares de educación infantil y primaria de todos los colegios de la ciudad y sus dos pedanías. Actualmente, la plantilla de la policía local es de 45 agentes en espera de la próxima incorporación de otros dos que cursan estudios en la Academia Regional de Policía.